hola espero que estés muy bien hoy te enseño a bordar esta clase de hojas usaremos hilo cristal en dos tonos de verde entramos en la parte media en la parte baja en doble hebra regresamos nuevamente hacia arriba y nos vamos a meter ahí entre las dos líneas de este hilo vamos a jalar y vamos a apretar muy bien para que no quede nudo ya que tenemos así fijado nuestro hilo vamos a comenzar a poner la base esta base va a ser un abanico lo que quiere decir que arriba irán abiertas y abajo irán juntas arriba dependiendo del espacio te recomiendo dejar de un centímetro a centímetro y medio si tu hoja es como de unos ocho centímetros seis puedes dejar un centímetro si es más grande 10 12 15 ahí dejaría centímetro y medio y vamos a ir colocando nuestras líneas de esta forma abajo recuerda todas las líneas van juntas arriba van abiertas de un centímetro a centímetro y medio y es hasta rellenar hasta la parte baja de los laterales de la hoja bueno termino de hacer este paso y regreso para mostrarte cómo hacer el paso número 2 para el paso número 2 con un verde más claro voy levantando una línea arriba una línea abajo una línea arriba una abajo de esta forma las iremos levantando hasta llegar al otro extremo ahora de regreso vamos a ir levantando las líneas que quedaron abajo en la vuelta anterior vamos a ir levantando esas líneas que quedaron abajo recuerda que si te gusta la puntada me puedes apoyar compartiéndola en tus redes sociales también suscribiéndote dejando tu comentario y un me gusta voy de regreso una arriba una abajo tenemos cuidado cuando levantamos aquí me había equivocado entonces voy a rectificar ahora en la siguiente vuelta vamos a levantar las hebras que quedaron abajo como puedes ver es una puntada fácil de ir realizando y también como vas a poder observar ahorita en los laterales ya no voy a ir fijando hasta el contorno ya me voy regresando en las líneas ustedes pueden ver que ya en la línea anterior me regrese solo la primera vuelta si va fijada en la tela y en las siguientes nos regresamos en la primera línea de cada lado luego después en la segunda línea y ya lo vamos fijando en la tela pero si seguimos la misma secuencia de este petatillo una arriba una abajo vamos de regreso y vamos a ir levantando las hebras que quedaron tapadas aquí ya puedes ver en la línea 2 es donde me regrese entonces ahora vamos a regresar ya nada más desde la línea 2 no desde la línea 3 ya me estaba confundiendo recuerda que cada vuelta que damos va a ir cambiando la puntada aquí vamos ahora de regreso y desde la línea 4 nos vamos a regresar y pues así vamos a repetir hasta que quedemos con 3 o con 2 líneas recuerda que cada vuelta vamos disminuyendo una línea de cada lado así es a que lleguemos a una o dos hebras únicamente para trabajar ya que tenemos así la puntada pues aquí lo que voy a hacer es envolver la hebra del medio o sujetarla a la tela y vamos a salir aquí juntito esto lo estamos haciendo para que pasemos aquí abajo fijamos en la base y es ahí donde vamos a rematar y pues ya que está así el paso 2 vamos al paso número 3 en el paso número 3 vamos a salir exactamente donde están las líneas que sirven de base y lo que vamos a hacer es afianzarlas a la tela o sujetarlas para hacer este paso puedes marcar desde el paso para hacer este paso puedes marcar desde el reverso una línea con tu lapicero y ahorita ya nada más irías guiando con ello estos amarras que estoy haciendo no son en posición recta ni circular como tal si van curvos pero como óvalos así siguiendo como la forma que me quedo del petatillo más o menos voy como a centímetro y medio de distancia de la parte de abajo y pues iremos fijando cada una de estas líneas hasta que lleguemos al otro extremo de nuestra hoja recuerda solo vamos saliendo exactamente donde ya está la línea y ahí fijamos ya que tenemos esto así como siguiente paso vamos a trabajar en petatillo aquí empiezas levantando la que tú gustes ya que es un punto de inicio pero vamos una arriba una abajo vamos a ir una arriba una abajo pon bien atención a este paso porque este paso es repetitivo cuando acabes de hacerlo nuevamente fijarás las líneas con amarres en la tela y ya después empezarás un petatillo vamos de regreso y vamos a ir levantando las líneas que dejamos abajo solo una cosa vamos a hacer diferente voy a dar dos vueltas de esa forma hasta llegar a la misma línea ahora me muevo a la siguiente ahora me muevo a la siguiente pudiste notar fueron dos vueltas hasta la misma línea ahora me muevo a la siguiente y empiezo a trabajar una arriba una abajo así de esta forma recuerda que es ida y vuelta hasta las mismas líneas ahí está desde esta línea me voy a regresar y voy a trabajar de esta manera solamente en petatillo llegando a la hebra que di la vuelta ahí me voy a regresar exactamente igual porque es ida y vuelta dos veces ahí está llegamos hasta esta y vamos de regreso ahora vamos desde la otra línea desde la penúltima nos vamos a regresar solo rodeándola es ida y vuelta ahí está ida y vuelta y pues así cada dos idas y vueltas vas a dejar libre una línea de cada lado hasta que llegues a tener nada más una línea y así como rematamos la parte de abajo así también vamos a rematar aquí posteriormente dejamos el mismo espacio que dejé y fijamos las hebras a la tela así con un amarre exactamente en el mismo lugar aquí ya voy a descartar y solo ya desde la línea 3 me estoy regresando y pues así vamos a repetir las veces que sea necesario así por secciones dependiendo del largo de las hojas ahora solo desde esta y continuamos así pues miren así nos queda nuestra hoja a mí solo me alcanzó para tres tramos pero si te alcanza para más le haces más vamos a hacer el contorno este contorno yo lo he usado mucho en rosa ya les he subido videos así haremos puntada pluma o puntada coral para el contorno recuerda que en esta es una puntada de hoja intercalada hacemos un piquete hacia atrás y salimos aquí adelante en este caso lo hice por dentro ahora el piquete lo voy a hacer por fuera y voy a salir aquí adelante jalamos ahora el piquete lo voy a hacer por dentro salimos más adelante aquí en medio y jalamos y se va repitiendo esta punta es muy útil porque no importa que el contorno sea ancho aquí como puedes ver marqué con mi plumón un ancha la orilla o el pico de o el área curva de esta hoja bueno todo eso voy a abarcar con esta misma puntada y aún así si el área es muy delgada esta puntada se presta mucho y no importa que vayan cambiando las formas se puede ir usando salimos aquí en medio hago mi piquete por aquí adentro cuando son áreas así de anchas salimos exactamente aquí juntito de donde va la línea o la hebra cuando son áreas delgadas ahí agarramos con puntada larga saliendo mucho más adelante en la parte media y pues ya nada más es de repetir todo alrededor respetando las formas de la hoja si son anchos los contornos o son delgados entonces vamos a acabar de hacer nuestro contorno y vamos a apreciar el resultado final que espero les guste a mí en lo personal me encanta como se ven esta clase de delineados y pues bien amigas así se ve nuestra hoja espero les guste el resultado dejen su comentario que les parece esta puntada tan fácil y bonita dejen un me gusta y también compartan en sus redes sociales si no les gustó aún así espero leer sus comentarios y bueno pues nos vemos en el próximo video